Música Así es, en estos momentos se encuentra aquí en este set que hemos montado los diferentes medios de comunicación El señor Arturo León, a quien saludamos, papá de Arturo León Balvanera y de Luis Felipe León Balvanera Actualmente presidente de Zacapu y presidente de Jiménez Señor Arturo, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Bueno, pues el día de hoy, después de haber escuchado el primer informe de gobierno del mandatario Arturo León Balvanera Que nos comentara sus impresiones, pero sobre todo, pues esa satisfacción que le deja el hecho de saber que tanta gente quiere en estos momentos a su actual presidente Primeramente, decirles que me siento muy orgulloso como padre de este, de Arturo Y me siento orgulloso de toda la gente que en algún momento y en este y en otras ocasiones lo han acompañado Y digo pues, ahora sí que a lo mejor la emoción me gana un poco, ¿no? Porque ser, ser este presidente, ser padre de dos presidentes municipales Pues yo digo, pasando la historia, yo creo que hasta ahorita no, no sé, no ha ocurrido Y dentro de la familia, pues es un orgullo para nosotros, es un orgullo tenerlos Y ahora sí que, pues pedirle, pedirle a Dios, darle gracias a Dios que nos ha dado algo inesperado Que nos ha dado algo que este, que pues dentro de nuestros padres, de nuestras familias En alguna ocasión ya fue, en alguna ocasión, un tío, un presidente municipal de Jiménez Y ha seguido alguna tradición dentro de la familia de Jeho Andacucán Como padre en algún momento se imaginó, dijo, ay a esto les gusta la política Seguramente se van a dedicar a esto, jamás Perdón Como padre en algún momento se imaginó que a los dos les iba a gustar la política, que se iban a meter en esto No, 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 nunca, o sea que ellos eran, eran apolíticos Pero de algún momento a otros se hicieron políticos ¿Cuál es su perspectiva de la política en este momento? Bueno, ¿qué puedo decir de partidos? Yo creo que no hay uno Este, yo afortunado, desgraciadamente, he participado y participé dentro de la política en Secafo Pero, pues las cosas no se me dieron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!